Este es el tren en Varsovia Con el lago tan bonito que hay acá Y este puente que está precioso, mírenlo Después hay un parque Y al fondo está la biblioteca de Varsovia Que después, bueno, verán las fotos Mucha gente caminando Edificios Y bueno, después vemos un poquito más Acerca de esta hermosa ciudad de Varsovia En Polonia Y ese quién es Bueno, será ahí un bendito Bye